Enricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos de la UNAM. Gracias, doctor. Bienvenido. Hola, buenas noches, Yoli. Saludos al auditorio. Gracias por invitarnos. Escuchamos a varios expertos decir, a ver, no hay alarma, pero hay que extremar precauciones, tener cuidado en la preparación de los alimentos. Abúndanos un poquito, Doc. Sí, pues mira, el síndrome de Guillain-Barré generalmente se asocia con algún proceso inflamatorio que podría ser una infección. Lo más frecuente es que haya una infección en el estómago, en el intestino, o una infección respiratoria. Esas son como los dos grupos más frecuentes, ¿no? Que alguien que tiene una infección, por ejemplo, por una bacteria que se llama Campylobacter, que se puede adquirir por consumir agua contaminada o alimentos mal preparados. Generalmente contaminados a partir de las heces, de los desperdicios del pollo, ¿no? Podría ser ahí que estuvieran mal preparados. También algunas infecciones respiratorias, por ejemplo, influenza o COVID pueden desencadenar el proceso que provoca el síndrome de Guillain-Barré. También la infección por dengue, por el virus de dengue. Incluso en algunos casos, algunas reacciones inadecuadas del sistema inmune a algunas vacunas también se ha relacionado con eso. Entonces, pues hay que primero entender que es un proceso complejo, que se tiene que investigar. Y la mayoría de los casos de Tlaxcala que han reportado justamente están asociados a esta bacteria que les digo, Campylobacteria yuni. Que pues todo indica que es por el consumo de alimentos mal preparados o agua también contaminada. Leíamos en una cuenta de ex de uno de los doctores que es importante efectivamente a la hora de cocinar tener todo en el estado perfecto. Si se hierve, si se separa, si se lava y no tratar esto como una alerta. Es una situación que se tiene conocimiento, que hay literatura al respecto y pues no causar pánico en la población. Exacto. Y que la gente entienda que hay que evitar las enfermedades infecciosas. O sea, si son las diarreas y las gastroenteritis, pues hay que evitarlas lavando bien las manos al preparar alimentos, comiendo en lugares bien establecidos, limpio, preparar adecuadamente a los alimentos. Algo que ocurre muy frecuente es como la contaminación cruzada en la cocina. Por ejemplo, agarras el pollo, lo sacas, lo limpias, lo lavas y con las mismas manos sin lavarse con agua, con jabón. Se procesan otras cosas o en la misma tabla donde cortas el pollo crudo, después cortas algunas verduras que no se van a cocer o algo que te lo vas a comer directamente o que no queda completamente bien cocido todos los alimentos. Entonces, ahí puede haber esta contaminación. De igual forma, todos los alimentos que se consumen en la calle, pues difícilmente tienen condiciones adecuadas de saneamiento. O sea, no tienen ni siquiera agua corriente, no tienen cómo lavarse las manos. Igual con las infecciones respiratorias. O sea, hay que evitar contagios. La persona que tenga síntomas tiene que cuidarse para no contagiar a otras personas y estar pendientes de cuando empiece algún síntoma diferente de lo esperado, pues ir a los servicios de salud. También lo que pasa con estas alertas, Jueli, es que se empieza a buscar más y entonces hay más casos sospechosos porque la gente está más pendiente, porque los servicios médicos están más pendientes. Y pues hay que entender que es parte de las precauciones que tenemos que tener a nivel general. Ahora, ¿por qué particularmente esta alerta en Tlaxcala? Y por supuesto, se habla ya de una persona fallecida, pero es una excepción en todo caso. Sí, sí, sí. La Tlaxcala emitió la alerta porque empezaron a tener un poco más de casos de lo esperado. En todos lados hay síndrome de Guillain-Barré prácticamente todo el año. Hay un registro específico que se hace, hay un protocolo de vigilancia epidemiológica que se hace con los casos de síndrome de Guillain-Barré. Se estudian con mucho detalle, se hacen estudios de laboratorios, se hacen estudios de conducción eléctrica para ver cómo están funcionando los nervios, para ver qué está pasando con el paciente, si le dan medicamentos, etcétera. Y se trata de determinar en el mayor número de casos cuál es la causa que estuviera detonando esto. Entonces, Tlaxcala emitió su alerta. También han aumentado en otros estados. Y eso podría ser coincidente con el aumento de dengue, podría ser coincidente con el aumento del calor. Se adelantó ahora el calor y probablemente la gente ni se ha dado cuenta que ya estamos en el calor y ya se echan a perder las cosas que están afuera del refrigerador en una noche. O sea, podrían ser cosas así de elementales. De cualquier manera, si hacen las investigaciones de los casos para determinarlo. Y sí, puede llegar a haber complicaciones si se retrasa la atención, si se hace un manejo inadecuado. O si el paciente tiene condiciones predisponentes para que se complique, también ahí puede haber complicaciones. Entonces, desconozco específicamente la historia del caso que desafortunadamente falleció. Habría que tener completa la información simplemente para entender también por qué pudo haber pasado, si fue un retraso en la atención, si fue alguna otra enfermedad que tenía o alguna otra complicación, porque está en el hospital y en el hospital hay riesgos adicionales, simplemente por el hecho de estar en el hospital. Ahora, especialistas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, confirmaron que se detectó un caso de sarampión en un paciente que llegó a México procedente de Alemania. Sí, pues desde hace, no sé si se acuerden, nosotros en la UNAM emitimos como un aviso simplemente para estar pendientes, porque ha habido un incremento de sarampión en prácticamente todo el mundo, desde luego, pues en América no es la excepción y advertíamos justamente que puede importarse algún caso de los países donde hay más actividad ahorita, como epidemias de sarampión, brotes de sarampión. Y lo que reportan es justamente eso, que es un paciente que está bien, no tiene complicaciones, pero se confirmó que en un viaje a Europa se contagió y al regresar tuvo las manifestaciones. Lo que procede en estos casos es identificar los posibles contactos, hacer una especie de cerco epidemiológico para aislar en la medida de lo posible y reforzar la vacunación en las localidades en las que se van registrando los casos. Hay que seguir pendientes, probablemente haya más casos, eso nos invita también, pues aquí hay que ir a buscar las vacunas. La vacuna del sarampión se les pone a los niños al año y luego un refuerzo a los seis, así que chequen sus cartillas, las mamás, los papás, para que todos los niños estén vacunados. El doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros para la Auditoria de Meganoticias. Con muchísimo gusto, buena noche.